Creo que es una reunión, como usted bien lo dice, ya anunciada por el gobernador en su momento de la asamblea y en este momento hemos sido convocados para el Ministerio de Trabajo a la hora 10 en donde, bueno, entre los temas que son puntualmente ya mencionados en el tema que se quiere dar la recategorización a los empleados públicos, la que se anunció de la categoría día a la 17, entramos de cada 5 años y también se trataría el tema de las surrogancias que tenemos en la administración pública y, por supuesto, el tema de la hora, que, bueno, por supuesto no tenemos claro cuál es la manera, cuál es la manera de que ellos piensan achicar, en este caso el horario y, bueno, eso lo vamos a saber en la reunión que tengamos en el día de hoy y que, bueno, me parece que tendremos que saber en primer lugar el motivo de adelantar esa hora o de sacar una hora los días viernes y, bueno, de acuerdo a lo que estemos hablando en esta reunión sabremos también cómo vamos a actuar y de qué manera lo vemos positivo y qué parte es negativo. Lo llevo al plano salarial, ¿están conformes con el adelantamiento de paritarias para que los empleados públicos cobren un 25% más en junio? Bueno, nosotros consideramos que al ser tan alto el sistema nacional inflacionario que vivimos no es para menos haber adelantado este porcentaje que habíamos acordado anteriormente en la última paritaria, pero que sí creo que es importante el adelantamiento de la discusión de paritaria porque hay que actualizar nuevamente los salarios de acuerdo a lo que nos va dando ya los números de la proyección de la inflación que es muy alta y, por lo tanto, todo eso se va desvalorizando tanto que requerimos tener estas paritarias a cortos plazos para que de esa manera se puedan ir actualizando los números de los salarios con lo que nos va dando la inflación. Entonces, creo que trataremos de que esta nueva paritaria de junio, si se da en junio porque es lo que estamos pidiendo todos los gremios, creo que eso nos va a posibilitar también hablar sobre el tema de los 20.000 de bonos para que sean incluidos y queden definitivamente en los haberes de todos los trabajadores. Esto sería un pedido de ATE, primero adelantar la paritaria o la discusión de julio, por ejemplo, a junio y el tema del bono para que pueda ser incorporado al salario de los trabajadores. Sí, de manera inminente que esos 20.000 pasen a engrosar, digamos, lo que es los haberes del sueldo del trabajador y, por supuesto, actualizar los nuevos números de acuerdo a los índices inflacionarios que estamos viviendo hoy, que es muy alto el costo de vida y, bueno, por eso queremos por lo menos ir igualando o tratando de alcanzar esa distancia tanto que afecta sobre todo a los que menos ganan, que son los trabajadores también municipales, en donde, como vuelvo a repetir, nosotros hemos dicho que, bueno, en estos anuncios para los municipales no hubo nada y que también lo vamos a hacer mención en esta paritaria para que haya también una recomposición generalizada de todos los trabajadores de la provincia.